Hoy hablamos sobre los cambios que se han dado con base en los resultados del estudio prospectivo urbano-rural de epidemiología global, mostrando que ciertas verdades como se les tenía no son necesariamente aplicables para los países de medianos y bajos ingresos. Vimos que el muy poco sodio es tan malo como consumir demasiada sal, que no hay para qué satanizar el consumo de huevo, de la leche entera, de la carne de cerdo o la carne de res. Soy de los convencidos de que la única posibilidad que los países del tercer mundo logren superar el nivel de subdesarrollo es invirtiendo en ciencia y tecnología. Y si el pueblo ecuatoriano quiere superar el subdesarrollo que lo limita, que lo maniata, que lo esclaviza, tienen que invertir en ciencia y tecnología. ¿Cuál es el impacto social? Eso es lo que necesitamos definir. Pero ese impacto social no es una cosa que se mida en cuatro años, ni en diez años. Necesita al menos una generación entera para que uno pueda ver que cambió la mentalidad de estos estudiantes. Son individuos que piensan en identificar los problemas, en hacer preguntas coherentes, factibles, para encontrar respuestas que solucionen esos problemas. Universidad y HITEC